¡MÚSICA! ¡Amor hermoso, cuánto hace de que no escuchaba una cosa tan bonica! Y es que he hecho de menos mucho los juegos de estrategia tipo StarCraft, pero por supuesto el Age of Empires. ¡Qué maravilla esos juegos que te tenían ahí atado a tu habitación, encadenado al ordenador, riéndote solo, sin vida social! No sé por qué Microsoft ha tenido que cancelar este juego de estrategia. ¿Dónde vamos a ir a parar? De momento a las noticias, que empiezan ahora. ¡Anda! Ya tenemos nuevo juego de Square Enix, pero es bastante singular. Se trata de Star Galaxy, un título de gestión espacial online que nos pone en la piel del comandante de un planeta para destrozar al resto de enemigos a base de recursos, organización y navecitas. De momento, solo saldrá en Japón. ¡Mira qué bien! Microsoft ha anunciado que Gears of War Judgment se podrá comprar en marzo, concretamente el 22, buena fecha, un par de meses antes que The Last of Us y Gran Cefauto. Pero cerquita de Bioshock Infinite. ¿Qué os gusta jodernos la vida con los estrenos? Dice Crytek que Crysis 3 exprimirá el hardware de las consolas actuales al máximo. No te jode, a las alturas a las que estamos como para sacar juegos que se vean mal. Bueno, vale, que alguno hay. Que el Medal of Honor Warfighter no es gran cosa, pero vaya, que el CryEngine tiene potencia en consolas. Venga, Zagales, todos a votar en el juego del año. Tenéis en la web la noticia destacada en portada para ver cómo podéis hacerlo. Esto es un estado democrático. Cada forero tiene un voto que es igual de importante que el nuestro. Pero, ojo, no os volváis trolls. Que os metemos un van rapidito. Sí, el tuit del día. Leo, dice José Ángel García, Guillem Alfin, ¿te has comido la bolsa de doritos? Ya pensaba que te caducaba. Así como esa lata rara tóxica. Pues mira, la lata esa rara tóxica, que es como limón pero con cafeína, me ha tenido todo loco todo el fin de semana. Los doritos no han caído. Lo siento mucho, no soy de ese tipo de cosas tan picantes. Pero mira, gracias por decirme, ¿ya ha desaparecido la broma del decorado? Otras cosas ya irán apareciendo. No te preocupes, que esto es como... Es sufro diógenes y lo acumulo todo. Todo está lleno esto de aquí detrás. En fin, tengo que deciros una noticia interesante y es que me alegro muchísimo de que haya sido nominada la banda sonora de Journey a los Grammy. Así que señor Austin Wintory, felicidades. Si usted lo gana va a ser un avance muy grande dentro del mundo de los videojuegos. Posiblemente haya habido bandas sonoras de videojuegos mucho mejores que la suya, pero esta es muy guapa. De todas formas, si te toca el Grammy, si pillas un Grammy no te vuelvas loco, que es lo que les pasa mucho, que se vuelven gilipollas cuando pillan un Grammy. Y tampoco te vengas muy arriba, ¿eh? Que los Grammys los dan en la bolsa de los panchitos, son como los ondas, los dan a todo el mundo. Hasta mañana.